¿Qué misterio tendrá esa marisma del peregrino? Del peregrino ¿Qué misterio tendrá esa marisma del peregrino? Que a la gente un trago en la bota los hace amigos Y que tendrá ser monteña que siendo pastora y reina Aunque esté mirando el suelo Que cada vez que voy a verla yo siempre encuentro consuelo ¿Qué misterio tendrá esta mañana del mes de mayo? Del mes de mayo ¿Qué misterio tendrá esta mañana del mes de mayo? Del mes de mayo ¿Qué misterio tendrá esta mañana del mes de mayo? Del mes de mayo que a la gente le hierve la sangre Solo pensarlo que a la gente le hierve la sangre Solo pensarlo ¿Y qué tendrá ser monteña que siendo pastora y reina Aunque esté mirando el suelo? Que cada vez que voy a verla yo siempre encuentro consuelo Que misterio tendrá este maje Del mes de mayo Que misterio tendrá este maje Que misterio tendrá este maje Y las arenas Y las arenas, que misterio tendrán los pinares Y las arenas, que misterio tendrán los pinares Y las arenas, que la gente al pisarla se vuelve mucho más buena Que la gente al pisarla se vuelve mucho más buena Y que tendrá ser montaña, que siendo pastora y reina Aunque esté mirando al suelo, que cada vez que voy a verla Yo siempre encuentro consuelo Que misterio tendrán esas aguas del río quema Del río quema Que misterio tendrán esas aguas del río quema Que misterio tendrán esas aguas del río quema Del río quema Que la gente al cruzarla le tiran todas sus penas Que la gente al cruzarla le tiran todas sus penas Y que tendrá ser montaña, que siendo pastora y reina Aunque esté mirando al suelo Que cada vez que voy a verla yo siempre encuentro consuelo